El nuevo abogado que contrató a la familia del actor Octavio Caña habló acerca de este caso y dice que no hay absolutamente una prueba que indique que el propio Octavio se quitara su vida sin querer. Es más, ni siquiera los acompañantes que iban con él pudieron hacer algo así. No hay nada que compruebe de que Octavio Caña disparó ni siquiera a sus acompañantes. El abogado añadió que no pueden estar hablando suposiciones, tienen que basarse en los hechos y afirma que este caso es complejo pero que lo que tienen hasta ahorita es que el propio Octavio no se quitó la vida. Hasta ahorita lo que tenemos conocimiento es que Octavio no se disparó. Otra cosa que mencionó el abogado es que la gorra no presentaba ningún orificio y afirma que esto es algo un poco incoherente y dudoso porque la perforación que tuvo Octavio en su cabeza tuvo un orificio de entrada y de salida y su gorra debería tenerlo. Porque si ingresó en su 100, obviamente tendría un orificio de salida de la gorra, lo cual no sucedió. En la suela del zapato que tenía Octavio Caña había tierra. Eso quiere decir que tal vez lo hayan bajado del vehículo. De ser así, el abogado dice que las suposiciones que ellos tenían a partir de algunas pruebas van a cambiar por completo. ¿Existe tierra de los zapatos de Octavio? ¿Qué significaría eso que realmente pudo descender del vehículo? Mientras sostenían esta entrevista se tocó el tema de si fueron las autoridades quienes le quitarían la vida al actor Octavio Caña. El abogado dice que sí, porque no hay ninguna prueba que indique que Octavio sin querer se quitó la vida, como hemos venido diciendo. Así que esta responsabilidad cae sobre las manos de las autoridades una vez más. También hablaron acerca de los acompañantes de Octavio Caña. Si nuevamente los van a entrevistar para saber qué pasó en realidad, el abogado dice que según están planificando citarlos un día específico, pero esta vez va a ser diferente para que ellos no se sientan presionados, que puedan hablar con toda la tranquilidad y que sepan que digan lo que digan, no les va a ocurrir nada. De esta manera pues ellos van a estar un poco más tranquilos y van a poder contar lo que ocurrió ese día, que al fin y al cabo son los únicos que vieron qué fue lo que pasó exactamente. Querían saber si en la ropa que cargaba ese día Octavio habría salido algo después de las pruebas, incluso en su propio cuerpo. El abogado dice que no pueden revelar lo que se ha tenido hasta ahora porque se sigue con la investigación, pero lo que sí podía revelar es que ni la ropa que tenía el actor ni en el cuerpo aparecen señales de algo extra. Entonces lo que podemos entender es que este abogado encontró nuevas incoherencias en este caso, piezas que siguen sin encajar. Ahora lo que quieren con esto es entre todos poner un granito de arena para ayudarse en estos momentos ya que quieren que de verdad Benito tenga justicia. Y bueno, por lo que se va viendo, Benito sí tendrá justicia si las cosas se siguen llevando por buen camino. Cada vez que pasan los días salen más y más información. Así que esperamos de verdad que pronto se pueda resolver este caso, aunque como el mismo abogado lo dijo, no se sabe cuánto tiempo se llevará para poder resolverlo. Lo más importante es que Benito pueda tener la justicia que se merece. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete al canal, síguenos en Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.